Me llamo Miguel Jiménez y tengo el trabajo perfecto. Yo sé que a ti te gustan las películas, a mí también me gustan las películas, pero hay otras cosas más importantes en la vida. Sí, sí, sí. Como por ejemplo hablar de la próxima película. Es que mi hermanita es tan seca para el suspenso y yo siempre le he dicho lo mismo. ¿Cómo se te ocurre hacerle esto a tu hermana? Mamá, ¿qué le pasa a una película? Pero hay cosas que no pasan nunca de moda. La moral, los valores y las buenas costumbres. No, ponga, hay puro terror, pues Miguel. ¿Pero usted quiere que ponga? ¿Sin arte? No pasa nada, jefa. Yo sé que estáis preocupado. Vaya a cumplir 19 y todavía no estoy a remojar el meón, pues bueno. Mamá, uno quería ordinario por la chucha, güey. Estoy acostumbrado a que nadie le guste mis películas. Eres raro, Miguel. Igual yo sé que no hay nada después de esto. La propia parricida confesó a la policía haber atacado a sus tres hijas con un martillo que encontró en el taller del liceo. ¿Mauro? Lo mejor es no perder el tiempo en planes que no van a resultar. Ya sabemos que esta es una crisis. El reino de los cielos ha abierto sus puertas. Cree en Dios Padre Todopoderoso. ¡Yo soy tu aliado! ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Prepararnos? Nadie dijo que el fin del mundo iba a ser fácil. El apocalipsis siempre ha sido una posibilidad. 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 Gracias.